El pasado 1 de mayo, la Policía Nacional neutralizó de un impacto con arma de fuego a Rafael Antonio Galán, de 26 años, en medio de una persecución que se registró en el barrio Camilo Torres, del municipio de Agustín, Codazzi. Inicialmente, este medio de comunicación informó que la víctima conocida como Rafita había sido baleado en medio de un ataque sicarial. Sin embargo, en el reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, informó que el antes mencionado fue neutralizado luego de una persecución y que dispararan contra la patrulla del cuadrante. Rafita presentaba anotaciones judiciales por el delito de homicidio y hurto, y en el momento de ser ultimado, se movilizaba a bordo de una motocicleta como parrillero en actitud sospechosa. En el instante de ser neutralizado, le hallaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con tres vainillas percutidas. Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias